La medida sanitaria conocida como Título 42 debía terminar el 23 de mayo, pero la decisión de un juez de suspender temporalmente su final ha revertido los planes del gobierno. Nos estamos preparando para diferentes escenarios. Es muy difícil predecir el nivel de migración que encontraremos una vez que finalice el Título 42 y estamos planificando y preparándonos para diferentes escenarios. El secretario de Seguridad Nacional detalló este miércoles ante el Congreso un plan para implementar las leyes migratorias una vez la medida de salud pública sea derogada. Después de que se levante el Título 42, los no ciudadanos serán procesados de conformidad con el Título 8, que establece un proceso de deportación para las personas que cruzan la frontera sin autorización legal. Y si no pueden establecer una base legal para permanecer en Estados Unidos, serán expulsados del país de inmediato. El funcionario, sin embargo, está consciente de que el flujo migratorio se incrementará, más allá de los números récord alcanzados durante el último año. Por lo tanto, el plan anunciado contiene recursos adicionales para hacer frente a un aumento de inmigrantes en la frontera. Pero tanto republicanos como algunos demócratas creen que la patrulla fronteriza no está lista para manejar la situación a partir del 23 de mayo. Mallorca, sin embargo, dijo lo contrario y abogó por la colaboración regional. Este es un desafío hemisférico y necesita ser enfrentado con una respuesta hemisférica y regional. Y continuamos trabajando con los países de la región para hablar sobre gestión fronteriza y sobre la ayuda humanitaria para que puedan cumplir con las responsabilidades que tienen para promocionar ese alivio de acuerdo con sus leyes y para repatriar a las personas que no califican para el alivio de acuerdo con sus leyes. Mientras se mantenga en vigor el título 42, la mayoría de los migrantes que lleguen a la frontera sur serán automáticamente deportados, debido a la medida de salud pública de protección por COVID-19. Jorge Agobian, Oceamérica.